Hola, estás en la cocina vegana de David. Si hoy quieres cocinar conmigo, sígueme. Decirles que el arroz yo lo compro del fino. Ustedes, si no quieren comprar del fino, yo les aconsejo del fino porque son arroces que son vaporizados y la verdad que dan un toque muy especial. A mi el arroz bomba he decidido ya no cocinarlo. Echamos lo mismo de arroz que de caldo o de agua. Yo lo voy a hacer con caldo de verdura y si no tienen caldo de verdura, si tienen pastillas, si lo prefieren, pues una pastillita, media pastillita de estas de caldo de verdura o bien agua. El arroz como ya está vaporizado, o sea, ya está aromatizado este arroz, pues te va a coger un gusto bueno. Pero claro, si lo cocemos en un caldo, pues mucho más sabroso. Así que nos vamos a aprovechar de esa combinación. Ponemos a fuego rápido y esperamos que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir, lo bajaremos al mínimo y lo dejaremos una hora al mínimo tapado y como siempre digo, sin mirarlo. No se mira. Vamos a esperar a que empiece el hervo. Pues ya empezando a hervir, removemos un poco. Anteriormente también he movido yo un poquito más para asegurarme que todos los granos estaban sueltos. Ahora ya al mínimo fuego pequeño, al mínimo tapadera mágica y una hora al mínimo. Sin verlo, ya no se destapa. Prohibido destaparlo. Ya ha pasado la horita. Ahorita el fuego mínimo. Retiramos del fuego y el trapo mojado. Como me encanta oír ese ruido. Siempre digo que esto es lo que va a hacer que los granos de abajo se despeguen. Es hervor. Y como sigue cerrado, es hervor lo que va a hacer es que se termine el grano de arroz de hacer. Una hora de descanso, otra hora. Así que no tengan prisa. Mientras, podemos ya ir preparando el sofrito de champiñón, espárrago. Luego le acompañaremos con jengibre, orégano, ajo y perejil. Y si no, si tienen tiempo, que les sobra tiempo, pues se van a la playa y vuelven en una hora. Procedemos a echar los champiñones. No me gusta trabajar con la derecha. No es que no me guste, es que no sé. Soy zurdo con la zorda. Siempre está por el objetivo. Vamos a dar fuego rápido. Echamos un poco más de aceite. Vamos a echar los espárragos. Estos espárragos son de Perú. Lógicamente, bajamos el fuego al mínimo. Yo, estando en España, quiero mis espárragos de mi país. No soy racista. De hecho, tengo una hija peruana, precisamente. Pero considero que cada ciudadano de su país, primero debe de comprar de sus productos. Si no hay productos que tienen que traernos los de otros países, pues consumimos de otros países. Pero primero son nuestros productos. Así que bueno, espárragos igual da el que le echen. Pero sí que les aconsejo que todo lo que compren, miren de fábrica, o sea, miren de dónde viene, de dónde viene la cadena alimenticia, de dónde los trae. Aunque eso es relativo, porque hay veces que aquí nos tienen la naranja etiquetada en España y viene de Magüecos, teniendo nosotros naranjas. Es que eso es lo que siempre todos creo que coincidimos en que nos quejamos. Porque debemos de comprar productos de otras tierras cuando las nuestras lo tienen. Pero bueno, vamos a ir dejando que se rehogue al mínimo. Tapa mágica y lo vamos controlando. Ya lo tenemos. Vamos a añadir a ojo el perejil y el ajo. Les comento que en la cadena alimenticia vendían ya el tarro así, perejil tierno y ajo. Así que bueno, me ha venido bien y como esto es a ojo, y no hace mal, pues vamos a aprovecharlo y echarlo. Como no queremos que esté fuerte, lo que vamos a hacer es darle un hervor. Casi entero, bueno, esto es al gusto, como ustedes quieran. Removemos. Mientras que les comento lo que estábamos hablando, fíjense que yo me contradigo, pero bueno, me contradigo porque a mí me sale de los cojones. No porque un país me lo imponga. El arroz barmati viene de, a ver, de que no se me olvidaba, de Pakistán. Bueno, pues a mí me ha interesado comprar arroz de Pakistán, pues lo compro. Pero lo que yo sí que quiero, y como todos quieren, imagino, es obvio, que al lado tengan el producto español. Y es lo que pasa, que aquí, en otros países, imagino que es igual, que siempre se comercializa con productos de fuera teniendo nosotros. Luego, muy aparte, si aquí, en España, no se hace el arroz barmati, pues lógicamente que haya arroz barmati. Pero si al lado hay, hecho en España, yo voy a comprar el de España. ¿Entienden? Estas cosas son las que pasan cuando la mafia, la política, mueve el dinero negro. El dinero negro lo mueven con los contenedores que contratan, llenos de naranjas, y los hacen que vengan de Marruecos, por ejemplo, a la China. Y de la China lo llevan a España. Y de España no lo descargan, lo vuelven a llevar a China, y de China a Marruecos. Y ya de Marruecos lo vuelven a llevar a España, sin pasar ya por China. Estos son los peajes que van justificando el dinero negro. Y bueno, ya me callo, me callo. Me callo porque me enciendo. Y cuando me enciendo, soy peligroso. Bueno, esto ya está. Como el arroz ya casi casi lo tenemos, lo que vamos a hacer ya es apagarlo, taparlo, y apagar en mínimo y dejarlo ahí en reposo. Lo añadiremos al arroz basmati, arroz aromatizado. Ustedes pueden gastar cualquier grano de arroz fino que quieran. Yo les aconsejo este. Si lo tienen en su cadena alimenticia en el país donde vivan, si tienen el arroz basmati a mano, les va a dar un sabor muy bueno. Procedemos a casar todos los ingredientes. Los vamos a casar. Soltamos los granos. Miren como baila. Ahora esto, bien, está muy crujiente y le va a dar un toque muy rico. Esta ración es para hacerla doble. Si hubiéramos echado, en vez de 250 gramos de arroz, hubiéramos echado 500 gramos, pues es más fácil de que el grano se queme menos. ¿Por qué? Porque al haber más cantidad de arroz se reparte el calor y no llega a hacerse antes la parte de abajo. Vamos a agregar el sofrito que hemos hecho. Decirles que el perejil tiene que ser tierno. No nos vale perejil seco de polvo. ¿Vale? Vamos a echar ahora el jengibre. El jengibre en polvo. Porque lo tengo en polvo. Jejeje. Aquí no importa. Pero si también el perejil, teniéndolo tierno, lo tenemos así seco, pues poco sabor le va a dar. El perejil tierno y el espárrago, pues lo tenemos. Entonces, vamos a hacerlo así, bien jugoso. Echamos el orégano. A ojo. Sal no hace falta. Si ustedes lo quieren probar y ahora añadirle sal al gusto, lo echan. Lo que pasa que yo, aunque siempre nos aconsejen la sal marina, yo no me fío de la sal realmente. Tengo mis dudas de que esa sal sea 100% buena. Para dos personas. Aunque yo, un atracón, me lo podría comer entero. Jejeje. Bueno, yo lo voy a meter... Esto está genial para comerlo. Pero yo ya les he dicho en alguna ocasión que a mí me gustan las comidas frías. Yo lo voy a meter en la nevera. Y cuando esté frío, entonces ¿cuándo me lo voy a comer? Hace calor. Aquí está haciendo una calor tremenda. Y como fresquito, a mí me viene genial. Y aparte, mi paladar siente más las comidas frías. Y si es de un día para otro, más noto el sabor. Esto va... depende del paladar de cada uno. Buenísimo. Alguno dirá que a este no le sale nada malo. Pues no. No me sale nada malo. Porque si sale algo malo, pues no lo publico. Así que todo lo que se publica, está riquísimo. Hay una usuaria del canal que en una de las recetas yo preparaba la yuca. Y decía que en la cadena comercial donde ella había ido a por la yuca, una de las trabajadoras le había dicho que la yuca era venenosa. Más venenosa será esa chica que le dijo eso. La yuca es venenosa. Incluso puede matar a una persona. La yuca es un tubérculo, como ya saben todos ustedes. Pero la yuca solo es venenosa cuando se come cruda. A ver quién tiene cojones o huevos para comerse el tubérculo, la yuca, cruda. Estamos hablando como si uno le pegara un bocado a un tronco. Entonces, cuando se hierve, curiosamente, no hay ningún peligro. Se sigue comiendo. La yuca la han comido desde la historia. Los indios la comían. Y la estamos comiendo hasta ahora. Salvo que aquí en España, siendo conocido, aún hay gente que desconoce cómo se cocina. Por eso hice el vídeo y porque, bueno, es un ingrediente más. Así que, bueno, pero solo decir eso, que no hay nada de peligro en comer yuca. Porque de la manera que lo hacemos para que el humano la pueda comer, ya deja de ser venenosa. Así que no se preocupen. La yuca es muy, muy rica. ¿Ok? Bueno, un beso a todos y a todas. Estamos ahí. Gracias a todos y a todas. Un besito. Chao, chao. Bye, bye. Chao. 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 Chao.